Bueno, vamos a hablar de nuestra música popular y lo hacemos con una agrupación que realmente está en un crecimiento notable, sostenido, con mucho talento. Hablamos de Canto 4, su show en la trastienda y por supuesto vamos a conversar en esta oportunidad con Juan Peñalba, a quien lo saludamos. Daniel Toscano te da la bienvenida para el Clásico. Juan, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Estamos nosotros acá justamente ajustando el último ensayo antes de la primera trastienda, que es porque vamos a hacer 12, 15 y 22, así que bueno, justito salí un ratito para atender a los amigos del Clásico, que siempre lo seguimos con los changos, que siempre nos van a un lugar y el apoyo incondicional también de siempre. No, al contrario, Juan. ¿Cómo viene la mano? ¿Hay nervios cuando se produce una actuación en Capital Federal o más o menos es la rutina habitual de ustedes? Mira, los nervios siempre están presentes y son buenísimos, es muy necesario, viste, esa presión cuando estás antes del telón, se escucha por ahí que la gente empieza a aplaudir o el murmullo, como que se te mojan las manos también un poquito, los nervios, pero se termina, después de haber terminado de cantar la primera canción, porque bueno, es lo que nos encanta hacer, lo que nos encanta compartir, y esto de la trastienda tiene algo especial porque sabemos que es un lugar donde se toca todo tipo de música, hay shows infantiles, de rock, de reggae, pop, y bueno, cuando empezamos a tocar, se arma como una peña grande, donde hay un montón de mesa, la gente se pide un empanadito, un vino, se paran a bailar, así que es un lugar que nos encanta y bueno, un ambiente muy ameno, la verdad, que se arma, así que los nervios se van al ratito, siempre, siempre van a estar esos nervios antes de subir, que está bueno sentirlo. Es responsabilidad también. Claro, claro, mucha responsabilidad, hay mucha gente que fue a pagar una entrada para escucharte cantar, para ver un show, así que bueno, estamos trabajando muchísimo en eso, y obviamente te pone esa presión donde los nervios siempre van a estar presentes. Presenta la energía y también un repaso por el repertorio. Sí, mira, es un repaso por el repertorio, vamos a desandar los tres discos, y bueno, el planteo de estos dos shows en la trastienda es que van a ser totalmente diferentes, lo cual, con lo que eso significa, digamos, armar dos shows, mucho ensayo, mucha preocupación para que salga toda la idea que tienen los chicos, y que tenemos de presentar a la gente que salgan bien, digamos, así que con todo este tema de preparación, y bueno, los invitados, viendo si están o no están, si viajan obviamente, los invitados siempre, los colegas, en fin de semana están viajando, están saliendo, así que por ahí se complica que estén presentes, pero bueno, siempre hay un amigo que se acerca a cantar. ¿Y se distribuyen los roles entre ustedes en el grupo a la hora de, qué sé yo, componer, armar un repertorio? Sí, 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 eso está buenísimo, porque está buenísimo, y a la misma vez alguna vez se complica un poco, por ahí, para ganar el repertorio, a uno le gusta más una canción que a otro, o un arrelo, o un coro que propone por ahí para hacer, pero bueno, ya nos conocemos hace tanto tiempo que, bueno, vamos, le damos bolilla, digamos, a todas las ideas que hay, y bueno, vamos descartándola, poniéndola a prueba, pero bueno, gracias a Dios, una relación de hermanos que tenemos cuatro hace muchísimo tiempo, que estamos juntos, nos conocemos muy bien, conocemos el gusto de música, de musical que tiene cada uno, y bueno, eso ayuda también a la hora de decir, bueno, hagamos lo que propuso Iván, pero también subimos lo que dijo Facundo, pero está bueno, por ahí, a la hora de la composición, Rodrigo compone solo, Facundo Iván de otra manera, Rodrigo organiza los ensayos, o sea, los roles están también marcados, y bueno, se respeta mucho eso de parte de nosotros mismos, digamos. Claro, se cuidan también entre ustedes, como hermanos que vos decís que son... Sí, es complicado, imagínate, nosotros vemos a muchos grupos que por ahí cambian un integrante, o se van, o arman, muchísimas veces se reforman, cambian el nombre, todo, gracias a Dios eso con nosotros, después de estar 13 años juntos, no pasó nunca, nunca se nos cruzó por la cabeza tampoco separarnos, ni cambiar el nombre, ni nada, así que eso habla mucho de la buena comunicación y la armonía que hay en el grupo, son personalidades diferentes, y es difícil, nosotros venimos acá a Buenos Aires hace ya 8 años, y bueno, en el primer tiempo éramos los 4 cuando nuestro bajista se batía en choque, viviendo en una habitación que era muy chica, y bueno, ahí era convivir, y aguantar al otro, conocer al otro, por ahí uno tenía un mal día, y bueno, no habría que hablar, hablarlo, o dejar que por ahí se tranquilice para preguntarle si necesitaba algo, o si lo podíamos ayudar en lo que le estaba pasando por ahí en ese momento, pero bueno, gracias a Dios nos seguimos llevando muy bien. Qué barba. Y bueno, es un trabajo, es duro todo por ahí. Es muy difícil este laburo, claro, claro. Sí, imagínate por ahí que yo veo por ahí mi amigo, hermano, no me ha tocado todavía a mí ir a vivir por ahí cuando estás de novio, empezás a convivir, o sea, con dos personas por ahí se pone en medio heavy el asunto, imagínate con cuatro. Quiero hablar. Lo que vivimos cuatro no teníamos un peso partido por la mitad, así que nos andamos midiendo por cualquier movimiento ya, porque claro, por ahí te superan los nervios, o el estar lejos, extrañar, y bueno, son muchas cosas, pero bueno, gracias a Dios me tocó a mí, yo agradezco que se hayan cruzado por mi vida, tres personas como lo es Rodrigo, Facundo, Iván, que son excelentes personas. Y Juan, el hecho de haber decidido venir a vivir a Buenos Aires, ¿esto ustedes también en alguna medida los diferenció de tantos grupos del norte y además les dio mejores oportunidades? Y mira, eso es todo un tema, porque nosotros nunca decidimos venir a Buenos Aires, fue una locura de chicos, digamos, de aventureros nomás, es decir, vamos a Buenos Aires a probar suerte, y a ver qué pasa, cómo es la movida allá, y cuando llegamos nosotros en Buenos Aires no había muchas peñas, no había lugares como Paraguay, está lleno de peñas por todos lados, pero nos costó muchísimo, vinimos a probar suerte, en teoría, por un mes y medio, nos terminamos quedando cinco meses, y decidimos que el lugar era Buenos Aires para buscar un sello multinacional, que lo encontramos a la larga que es en un representante, en una oficina, o sea, hacer una carrera federal, una carrera bien en serio, porque era lo que nos queremos dedicar de lleno a la música, así que bueno, fue así una locura, nunca planeamos, vinimos con la guitarra, cepillo de diente, un par de gemeras y nada más, y a poco se fue dando, así que hoy por hoy vemos para atrás y a esta edad por ahí no lo volveríamos a hacer, pero la verdad que nos fue muy bien, estamos muy conformes, vemos atrás después de tantos sacrificios, de estar en la familia, todo afecto en Salta, estar solo acá, haber hecho el camino que hicimos, y viste, es muy fuerte, es muy lindo, contar muy lindo, y recordar los momentos lindos y feos que pasamos también. Y Juan, cuando tenés que viajar, porque se la pasan recorriendo el país, por eso es de extrañar, te gusta la gira, a veces el músico se cansa también un poco, porque va de acá para allá todo el tiempo, ¿no? Sí, eso es duro, pero se equilibra, porque por ahí vivir de lo que te gusta está muy bueno, pero bueno, tiene ese sacrificio de no estar nunca por ahí en los momentos importantes de tu familia, en cumpleaños de tu vieja, un sobrino que nació, o un sobrino que hizo su primer show musical, o cosas así que uno, viste, a la larga va extrañando, el día del amigo, uno quiere estar con un amigo de toda la vida, y bueno, por ahí le toca estar en un show, y bueno, tengo los compañeros de laburo, que obviamente son también amigos, pero se extrañan muchas cosas, es difícil, pero a la misma vez es equilibrado, y viajar todo por ahí, una semana en una provincia, otra semana en otra provincia, no te terminás de acostumbrar a la cama o a la almohada, que uno siempre extraña, viste, siempre estás cambiando de lugar, y bueno, gracias a Dios, acompañado de mi hermano, y se puede llevar, pero se extraña la verdad muchísimo. Y cada disco supongo que marca una etapa, este momento de ustedes, ¿cómo lo definís? Ya consolidados, luchándola, pero también mucho más asentados, llegando a un lugar importantísimo como la Trastienda. Sí, mirá, yo creo que tiene que ver, este tercer disco habla por sí solo, el nombre es Energía, y a partir de ahí tiene todo el significado, porque a la hora de ir a grabar notamos una evolución gigantesca en el grupo, tanto humana como profesionalmente y musicalmente, un progreso impresionante, porque veníamos de recibir la Gaveta de Plata en Vía del Mar, y de la conservación de Cosquín, entonces con ese ánimo arriba, las cosas empezaron a salir muy bien, digamos, notamos que estaba todo bueno, las canciones estaban buenas, el disco estaba quedando bien, la grabación fue increíble, con músicos buenísimos, la sesión de fotos, o sea, fue muy bueno, y nos damos cuenta que cada disco es un reflejo de lo que el Canto 4 está viviendo, Sombrería fue la presentación del grupo, había muchos temas variados, temas latinos, composiciones ya de los chicos, el segundo disco que se llama Canto 4 es un poquito, se nota por ahí que nos tocó un poco la nostalgia, extrañar, estar lejos, y está plasmado eso, y bueno, energía habla del momento que estamos viviendo, y que bueno, que nos da un montón de satisfacción y de alegría cada día que pasa este disco. Y Juan, estamos hablando con Juan Peñalba, tenés una voz importantísima, muy grosa, digamos, la cuidás, eso se estudia, es un don natural. Gracias a Dios, hermano, que tengo la voz, si no, no sé qué estaría haciendo en este momento, pero a mí me gustó la peluquería, pero digo, ¿no te puedo creer? Ese base se complica. ¿Es natural entonces? Es natural, sí, natural, de chico empecé a agarrar la guitarra, y cantaba solo, por solo el gusto de tocar, digamos, mi hermano me enseñó a tocar, mi hermano mayor, tenía una banda rock ahí en falta, así que empecé con el palo del rock, y bueno, sacando temas de rock, así, pero juntándome con mi amigo en Salta, que la guitarrera, qué sé yo, siempre teníamos que cantar una zambita, una chacarera o algo, y bueno, le agarré el gusto al folclore, y bueno, nunca más cambié, digamos. Y bueno, todo natural, notaba que las canciones podían por ahí, entre algunos otros amigos decían, che, qué linda que te sale esta canción, o otra, y uno va ganando confianza, y a la hora de que todo se vuelve profesional, bueno, uno ya empieza a pedir turno a la zona bióloga, a tomar clases de canto, para cuidar el instrumento del trabajo. Claro, está muy bien. Y Juan, amigos en la profesión, supongo que tenés también, ¿no tienen muy buena relación con Abel Pinto, gente que se fue incorporando a medida que ustedes fueron asentándose en este oficio? Sí, está buenísimo, porque es un personaje que nosotros veíamos por tele, digamos, por los festivales de chicos, y ver en nuestro oído, digamos, de hecho lo siguen siendo, pero es increíble oír que te llame Jorge Roja, y diga, muchachos, estás en Córdoba, vengan a mi casa, vamos a hacer un partido de fútbol, llama a Ben y muchachos que en mi casa te damos unas piezas, jugamos la play, los tequis, que andamos por acá por Coquín, y bueno, un montón, Aloncito, los Carabajal, Cuti Roberto, o sea, y compartir con esas personas, y que por ahí esas personas, esos grandes artistas cantan canciones que están en tu disco, que son del grupo, digamos, es raro, y está buenísimo compartir, que son colegas, y a la misma vez, siguen siendo nuestros grandes, nuestros líderes, los seguimos viendo allá arriba, y disfrutando en cada momento con ellos. También hay una cuestión, ¿no? El público de ustedes ha crecido, son cada vez más, lo hemos visto en un coliseo prácticamente colmado, en su momento, y la gente con la que ustedes se relacionan a nivel artístico, todo tiene que ver, me parece, con la forma de ser de ustedes, que jamás han perdido la humildad, ese don de gente, ustedes dan todo, ya sea ante 20.000 personas, o en una pequeña peña, entonces creo que el público eso lo nota, y lo valora muchísimo, ¿no? Esto excediendo ya la parte musical, digo, lo que son ustedes como personas. Claro, sí, por ahí muchas veces sentimos que nos dicen, sí, ustedes como personas no cambien, no cambien, porque son muy, no pierdan la humildad, son muy sencillos, qué sé yo, y uno estando tan adentro, por ahí uno nota, y es como es, digamos, este, somos un grupo que, que las cosas, nos, siempre nos costaron mucho ensayar, preguntar, escuchar a todas las personas que nos digan cosas, y sacar conclusiones, y no notamos que seamos así, no sé cómo serán otros artistas, pero, somos tal cual somos todo el tiempo con la gente, y subiendo, y en el escenario, el lema es, siempre dar todo, siempre, a la hora que sea, en el lugar que sea, y frente a la cantidad de personas que sea, este, así que, bueno, haciendo bien las cosas, y escuchando todo, a cada opinión de las personas, que las cosas se hacen bien, analizando, y bueno, algunas tomándolas con pinza, y, y, y bueno, siendo, este, la misma persona que, que salimos hace, hace tiempo en falta. Que bueno, eso es muy, muy bueno. Bueno, la verdad te deseamos Juan, lo mejor a vos y a todos los chicos, los invitamos a, a los oyentes a ir a, a la trastienda, que realmente va a estar, fantástico, aparte con precios accesibles, para que toda la gente pueda ir, le deseamos lo mejor, y por supuesto agradecerte, a vos, que, que te interrumpimos en el, en el ensayo para, para esta charla, de todo corazón, muy agradecidos. No, no hay problema, muchas gracias, el programa es clásico, estamos, lo sigo por Facebook, así que me entero de todo lo que hacen, así que, bueno, muchas gracias a ustedes, obviamente, están invitados, lo, lo vamos a estar esperando, este, el 15, el 22, en la trastienda, para que, bueno, nos acompañen, y disfrutan el show con, con nosotros. Juan, un abrazo grande, saludos a todos, mucha suerte. Muchas gracias hermano a vos, y bueno, abrazo grande. Abrazo, abrazo.